bienvenidos al día 13 del reto del dinero recuerda antes de seguir adelante aquietate un momento y haz las tres respiraciones lentas y profundas y luego escucha desde tu corazón este mensaje siéntelo imagina que estás reunido con el grupo y ponlo en práctica es muy importante esto la repetición de una afirmación o decreto con emoción es el modo más eficaz conocido para conseguir introducir una imagen a nivel del subconsciente la primera vez que usted pronuncia una afirmación o decreto en su mente consciente salta una alarma su mente racional sabe que lo que usted está diciendo no es verdad y le informa adecuadamente si pronuncia la afirmación o decreto una sola vez la parte consciente de su mente actúa y se acaba el asunto en este caso esa parte consciente de su mente tiene el control pero si se repite la afirmación o decreto usted tendrá el control así la imagen se escabulle de su mente consciente y se introduce en su subconsciente la repetición deja sin argumentos a su mente consciente su subconsciente sabe exactamente cómo reestructurar la realidad puede usted confiar en él usted no sabe cómo funciona y tampoco tiene por qué saberlo lo único que usted debe hacer es leer y escribir sus afirmaciones y dejar que su subconsciente haga el resto lo hará los resultados requieren su tiempo no piense que sus afirmaciones se van a manifestar inmediatamente debe transcurrir el tiempo suficiente llegará el día en que sus afirmaciones se materializarán pero eso solo pasará después de un periodo de tiempo tenga paciencia los resultados llegarán pero no pasará de la noche a la mañana durante muchos años usted ha estado reforzando las expectativas negativas por lo que ahora necesitará tiempo para afianzar estas imágenes paciencia sepa que está renovando las pautas de toda una vida permítase algo de tiempo no pretenda obtener mucho en poco tiempo los cambios aparecen cuando deben hacerlo dese cuenta que sin importar el tiempo que el proceso necesite o tome a la larga ahorrará tiempo en 10 o 30 días puede empezar a ver cambios evidenciando que va por buen camino con seguridad en el plazo de tres meses usted observará resultados concretos me atrevo a decir que tres meses de afirmaciones no es una carga tan extrema algunas veces cuando estoy dando una conferencia sobre afirmaciones hay quien se mofa y bromea sobre el tema a mis oídos llegan frases como vaya rollo o tonterías para supersticiosos personalmente no me molestan estos comentarios el escepticismo de esta gente no me afecta ni a mí ni a las afirmaciones en lo más mínimo el cambio en las vidas de innumerables personas es la prueba clara y concisa de que las afirmaciones funcionan no importa cuánta gente se move las cifras están ahí nadie las puede cambiar aquellos que apliquen sus afirmaciones se embarcarán en una nueva vida desde ahora y en unos meses estarán en el camino de la felicidad y la prosperidad aquellos que se queden sin hacer nada seguirán exactamente igual que hasta ahora estos últimos al cabo de unos meses estarán luchando y llenos de insatisfacción a qué grupo pertenece usted durante un largo tiempo ha ido cultivando imágenes de lo negativa que es la vida le gustan esas imágenes le gusta lo que han conseguido esas imágenes diga la verdad está satisfecho con ellas si no lo está mándelas lo más lejos que pueda deshágase de esas tristes imágenes como hace con los desperdicios después de cada comida han vivido más de la cuenta dígales adiós cómo hacerlo ya le he enseñado como con afirmaciones diarias seguimos con nuestras afirmaciones del dinero mañana y noche todo aquello que dices o piensas a diario es una afirmación las voces internas o los diálogos que mantienes mentalmente constituyen un flujo de afirmaciones mensajes que envías a tu subconsciente y que definen tu manera habitual de pensar y de actuar las afirmaciones poseen la capacidad de sanar el cuerpo la mente y el alma pero su poder se multiplica cuando se pronuncian en voz alta ante un espejo me encanta tener mucho dinero y todo lo que me permite hacer lo que muchas veces provoca que una persona no se ponga en movimiento o acción para encontrar un nuevo trabajo una nueva pareja un nuevo grupo de amigos es el miedo miedo a dejar de lado lo conocido miedo a la incertidumbre miedo a no encontrar aquello que busca miedo a perder la identidad miedo de iniciar algo nuevo y fracasar entonces la persona elige permanecer en el mismo lugar o situación donde ya no es feliz pero está cómoda cree y siente pasamos gran parte de nuestra vida atormentando nos o reviviendo con más o menos felicidad nuestros pasados y creando unas expectativas muchas veces terribles de lo que nos deparará el futuro así olvidamos una de las premisas más importantes olvidarnos del presente del aquí y del ahora el tiempo fluye de manera lineal en un constante presente es más existen multi universos y con ello infinitas posibilidades de hechos que siguen ocurriendo en el pasado múltiples presentes e incontables futuros y sus consecuencias en función de la decisión que se tome en el presente que es ahora de ahí reitero de nuevo su importancia es de vital importancia manejar con acierto el presente desde esta base de operaciones tenemos asegurado un universo que nos proveerá en función de nuestros deseos cuando esto ocurre se materializan los milagros si dije milagros pero para avanzar más en la lectura debes desnudar a esta palabra de la connotación religiosa que lleva aparejada desde hace miles de años el milagro es obra tuya de tu pensamiento acción y sentimiento ni más ni menos la idea de un señor con barba que maneja tempestades y castiga voluntad debe ser eliminada del subconsciente colectivo en tanto en cuanto está forjada en lo antagónico del amor que es precisamente la esencia de este señor barbudo de la divinidad el miedo el miedo es retroceder es destruir la forma mental que realmente iba a llevarte a tu premio a tu catálogo de milagros escogidos porque sencillamente disuelve al amor al sentimiento que es el poder que tú has puesto en ese deseo luego entre el juego del ego formada por miles y miles de creencias falsas y limitadoras en ese gigante dormido que es el subconsciente y que se dedica a recordarte que cualquier deseo que tengas es ni más ni menos una estupidez y que pongo por ejemplo si quieres ser millonario no te queda otra que robar un banco o trabajar 30 horas al día y así sucesivamente con cualquier cualidad el miedo es lo antagónico dije al amor porque el amor entendido en su sentido universal es la pura energía es lo que mueve todo el empuje final la imprimación o visado que va a poner a punto nuestra materialización se trata siempre de recordar lo que fuimos somos y seremos un breve ejercicio para antes de acostarse que transforma las relaciones cuando te estires en la cama por la noche antes de dormir piensa en cosas positivas de tu pasado del presente o incluso del futuro y así sintonizarás con la vibración con la que te despertarás a la mañana siguiente por la mañana en cuanto hayas recobrado la conciencia procura recordar lo que pensaste antes de acostarte e intenta restablecer esa tendencia de pensamiento positivo este breve ejercicio cambiará la respuesta de todas las personas con las que te encuentres ese día a medida que lo practiques noche tras noche y cada mañana irán apareciendo nuevos patrones y tus relaciones se transformarán este fue un fragmento del libro el vórtice de esther y jerry hicks